Ocupa un poco de espacio. Ese auto ocupa todo el salón, viejo. De veras que es gigante. Es algo increíble. El jeep de Tommy está en el salón desde hace más de lo que puedo recordar. ¿Cuánto mide? ¿Tres metros de alto? Un poco menos de tres cuando las ventanillas están bajas. No es cómodo, no es algo que quieras usar todos los días, pero lo que no puedo negar es que es fabuloso. Aprendí a manejar con esto. Fue mi primer auto. Es increíble. Y no se veía así, pero he pasado por diferentes jeeps desde el 85. Sí, sí. Cinco motores diferentes. Nadie sabe cuántos juegos de ruedas, neumáticos y elevadores. Eso es lo que pasa cuando te crías con tantos juguetes locos y los haces realidad. Ese jeep gigante rojo ha estado en muchas exhibiciones, ha recorrido todo el país. Y fabriqué a mano la mayoría de las partes. Quería que luciera como salido de un videojuego o de la televisión. Creo que tuve bastante éxito en eso. Sí, le hiciste todo. ¿Qué más queda? Una de las cosas que realmente quiero es hacerlo más fácil de conducir y más confiable. Sí. Queda sin usarse entre varios eventos. Y eso le da mucho trabajo a los carburadores. Manejar por estacionamientos, en marcha mínima, cosas así. Estos carburadores siempre han sido una molestia. El problema cuando no manejas los autos es que las partes se dañan. Hay problemas con los sellos, las juntas, la gasolina y los carburadores odian todo eso. Pongamos la inyección y listo. Es lo que estaba pensando. Y damos algunos repuestos para armarlo. Como un ventilador, vamos a agregarle potencia, viejo. Revolucionaremos el medidor del jeep de Tommy. Eliminaremos los carburadores y le pondremos un sistema electrónico moderno de inyección a gasolina. La distribución de gasolina en cada cilindro será igual. Y así el ralentí será más suave y tendrá más potencia solo con apretar un botón. No es tan grave, solo un par de cables. No, es enchufar y probar, viejo. Es la única manera. De acuerdo. Llevémoslo al taller. Cuando le instalemos la inyección a gasolina, será un auto de uso diario. Bueno, quiere pelear. Me subí y apreté el botón para encenderlo. El arranque no está queriendo funcionar. Llevaré a Andy a comprar comida. Compraremos el almuerzo. Rayos, no enciende. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así, jeep? Andy me ayudará a cambiar mi gran jeep rojo de carburadores a un sistema de inyección a gasolina. Así será más fácil de encender y estará mejor en reposo. Pero no pasará nada si no logro llegar al taller. Se supone que el motor del ventilador no debe quedar en reposo. Le gusta andar al máximo. Con la inyección a gasolina será así. Y solo quiero subirme, girar la llave, encenderlo y conducir. Cuando le instalemos todo esto, arrancará mucho más fácilmente, amigo. ¡Qué molestia! No tengo mucha experiencia con la inyección a gasolina. Adiós carburadores. Pero conozco a los carburadores y no dependen de ningún sistema electrónico para funcionar. El sistema de inyección a gasolina depende de indicaciones y mediciones como aire, gasolina y bujías. ¿Dónde va todo esto? Lo que significa que hay que conectar muchos sensores. Conectemos y probemos. Va ubicado debajo de la bomba de gasolina de los ventiladores. Así decide cuánta gasolina mandar y también cuándo. ¿Saco la banda del ventilador? Hay un sensor que hay que poner en la admisión, por lo que tendremos que ir debajo del ventilador. De acuerdo. ¿Estás listo? Sí. Arriba. Vaya, esto sí que pesa. Sí, es muy pesado. ¿Listo? Sí. Vamos. Estamos tratando de mover la pesada pieza de aluminio sin golpear el radiador. ¡Demonios! Pesa una tonelada. Aplastarnos los dedos o tirarlo al piso. No queremos que se caiga. No, claro que no. Esto cuesta 3 mil dólares. De acuerdo. Si se cae, estamos muertos. ¿Hay espacio en la mesa? No. Ahora que sacamos el ventilador, finalmente podemos instalar el nuevo sensor de mapa. Avísame cuando estés listo. Tenemos que perforar la entrada debajo del ventilador. Tenemos que ser muy cuidadosos. No puede caer ningún resto en el motor. Trato de perforar el agujero de una vez en el lugar y el ángulo correcto. Tengo una sola oportunidad. Bien. Creo que está bien. Se ve muy bien. Después soldaremos un tubo al escape. Mira eso. Bien. Y pondremos el sensor de oxígeno. Ya pusimos los dos más difíciles. Nos queda uno más. Nos queda el sensor de temperatura y después tenemos que volver a armar todo y colocar los cables, que son muchos. Bien. Tú sabes poner cables. Oye, muchas gracias. Por nada. Gracias. 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 Gracias.